A lo buenas, me hablan de la fábrica de tamaños, tengo una queja Yo tengo una queja porque me hicieron enana y no me dieron el tamaño que me dio la gana Cuando voy a la cocina yo no alcanzo nada y todas mis amigas son más altas de pana Así que me devuelven mi dinero, escucharon, porque con mi tamaño de verdad que me estafaron Ahora me hacen bullying y tienen un motivo, todos me llaman usando diminutivo Hola enanita, como estas chiquitica, ñoñita, bonita, cochita, loquita Al ser tan chiquitica que me tratan así, y cuando hablo con alguien tengo que mirarlo así Etiqueta todas tus enanas, pa' que llamen a la fábrica y reclamen con mucha gana